No podemos quedar en grado de indefensión, ya tenemos cinco meses y que un juez federal no resuelva a favor o en contra y te deje en estado de indefensión, por eso van a iniciarse movilizaciones a partir de esta semana, o sea, de la semana que viene. En marcha desde Veracruz hasta Jalapa, inicialmente. Si en Jalapa no somos atendidos, será desde Veracruz hasta México.